La mañana de este jueves, el tirador deportivo Jorge Martín Orozco fue nombrado abanderado de la Delegación Mexicana que nos representará en los Panamericanos de Lima 2019. La verdad es un gran orgullo, es un gran honor para mí el poder estar al frente de la Delegación Mexicana. Me siento, pues ahora sí que muy feliz de que hayan decidido que sea yo para poder representar a México, estar a la cabeza de México en los Panamericanos. La vez que me empezaron a llegar mensajes de varios medios que tengo, de contactos, me dijeron, oye, se rumorea que vas a ser abanderado y luego me ponen, oye, no, sí, eres el abanderado, ya lo publicaron oficialmente, me agarraron de sorpresa totalmente, mi entrenador ya lo sabía, nomás no me había dicho, entonces, pues sí, a mí me agarraron como en la curva, sí me entró la emoción, por ejemplo, no, no es en serio, me están bromeando, es verdad, no es verdad, y cuando me lo confirmaron, pues sí, fue de guau. Este, pues no lo veo como un compromiso, lo veo como un impulso más para dar mi máximo y para ahora sí que demostrarles lo que puedo hacer. Recuerda seguir estas y otras notas en las redes del Comité Olímpico Mexicano.